Bienvenidos a la presentación de la planilla del grupo 11 de octubre compañeros, muy buenas tardes a todos compañeros. El día de hoy camaradas vamos a dar cumplimiento a nuestro marco estatal para aquellos compañeros que todavía andan comentando en los pasillos que por qué hay que hacer elecciones en este momento camaradas, comentarles por qué hay que hacer las elecciones compañeros. En nuestro estatuto, en el capítulo quinto, en su fracción segunda al día de hoy se cumple el término para hacer la presentación de las planillas. Este estatuto está registrado entre las autoridades compañeros y tenemos que cumplir el estatuto camaradas para tener siguiendo la personalidad jurídica en las manos de nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores camaradas. Por eso comentarles bien compañeros, que en este momento la presentación de la planilla conjuntamente y con la dinámica del regreso a trabajar van agarrados hoy más de la mano compañeros. Hoy tenemos que demostrarle al gobierno federal que el sindicato mexicano de vecindad respalda a nuestro máximo líder, que es nuestro secretario general Martín Esparza Flores, compañeros. Hoy mandemos ese mensaje al gobierno federal, que le quede claro a Osorio Chum y al licenciado Miranda, que el que dirige que el que va a dirigir y va a seguir dirigiendo en nuestra organización sindical, solamente es nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores camaradas. Lo voy a permitir compañeros, poner a su consideración de cada uno de ustedes la propuesta de la planilla del grupo once de octubre. Para miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, proponemos a un compañero que fue representante suplente, representante suplente principal, legislador del contrato colectivo de trabajo, y hoy es miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, y me refiero para el puesto de miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda, nuestro compañero Carlos Armando Salas López Acabradas. Para el siguiente puesto, compañeros, para el siguiente puesto, que es juez de la Comisión Autónoma de Justicia, el grupo once de octubre pone a su consideración de todos ustedes, camaradas, a un compañero que fue representante suplente, representante suplente principal, propietario de su escalafón en varias ocasiones, legislador del contrato colectivo de trabajo, y para este puesto de juez de la Comisión Autónoma de Justicia proponemos a nuestro compañero Modesto Gutiérrez Monasterio, camaradas. Para el puesto de juez de la Comisión Autónoma de Justicia, el grupo once de octubre pone a su consideración de ustedes, a un compañero que se ha desempeñado, se desempeñó como representante suplente, representante propietario y representante propietario principal del escalafón de Foraño Líneas, proponemos a nuestro compañero Hugo Vega Quijano, camaradas. El grupo once de octubre pone a su consideración de ustedes, compañeros, para el puesto de la Prosecretaría de Capacitación e Instrucción y Administramiento, a un compañero que se ha desempeñado en su arda labor como trabajador en el grupo de ingenieros, para el puesto de la Comisión de la Prosecretaría de Capacitación e Instrucción y Administramiento, proponemos del grupo de ingenieros a nuestro compañero Braulio Ojeda García. El grupo once de octubre, compañeros, pone a su consideración para el siguiente puesto, que es la Prosecretaría de Seguridad e Higiene, a un compañero del grupo del escalafón de construcción, un compañero que se ha desempeñado como representante suplente, representante suplente principal, propietario, y hoy actualmente ocupa el puesto de juez de la Comisión Autónoma de Justicia, para el puesto de Prosecretario de Seguridad e Higiene, el grupo once de octubre propone a nuestro compañero Guillermo Cruz Campos. Para el siguiente puesto, compañeros, el grupo once de octubre pone a su consideración de cada uno de ustedes, compañeros, para el puesto de la Prosecretaría de Cultura y Recreación, a un compañero que ha estado como representante suplente, representante suplente principal, representante propietario del escalafón de taller automotriz, a mi compañero Ricardo Pérez Flores. El grupo once de octubre pone a su consideración de ustedes, compañeros, para la Prosecretaría de Escalafones, a un compañero que ha sido representante suplente, representante propietario, representante principal del escalafón de líneas aéreas, el grupo once de octubre propone para la Prosecretaría de Escalafones a mi compañero Ernesto Cortés Hernández. El grupo once de octubre, compañeros, para el puesto de la Prosecretaría de Divisiones, propone a un compañero que se ha desempeñado en los diferentes cargos de las divisiones, como subsecretario de trabajo, como subsecretario general, como legislador del contrato colectivo de trabajo, el grupo once de octubre propone para el puesto de la Prosecretaría de Divisiones, a nuestro compañero Dolores Víctor Vargas Reyes. Para el puesto de la Prosecretaría de Trabajo, el grupo once de octubre propone a un compañero que se ha desempeñado como representante suplente, representante suplente principal, representante principal, legislador del contrato colectivo de trabajo, y un compañero que en la lucha de resistencia se ha desempeñado como todos nosotros, compañeros. Para el puesto de la Prosecretaría de Trabajo, el grupo once de octubre propone a nuestra comparada Juan José Gómez Garistán. Para el puesto de Secretario de Fomento a la Salud, el grupo once de octubre propone a un compañero que estuvo como subsecretario de trabajo, como subsecretario de escalafones, como subsecretario general de la División de CAXA, compañero que estuvo preso en esta lucha incansable e histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para el secretario de Fomento a la Salud, el grupo once de octubre propone a nuestro camarada Miguel Márquez Ríos. Para el puesto de Secretario de Economía y Estalística, el grupo once de octubre propone a un compañero que se ha desempeñado en los cargos de representante suplente, representante suplente principal, representante propietario, representante principal, como legislador del contrato colectivo de trabajo, y un compañero que se ha desempeñado arduamente en esta lucha histórica en contra del gobierno, el grupo once de octubre propone para secretario de Economía y Estalísticas a un compañero del grupo de construcción, a nuestro camarada Gerardo Israel Núñez Delgadillo. para el cargo de Secretario del Exterior, el grupo once de octubre propone a un compañero que se desempeñó como representante suplente principal, como legislador del contrato colectivo de trabajo, hoy ocupa el cargo de Secretario del Exterior, ha ocupado el puesto de Secretario del Exterior, para el cargo de Secretario del Exterior proponemos al camarada que se hace desempeñado en este cargo, salenadamente a nuestro compañero José Humberto Montesio, el grupo once de octubre propone para el máximo cargo de nuestro estatuto sindical, para el máximo cargo de nuestro sindicato, a un compañero que fue subsecretario de Trabajo, subsecretario de Escalafones, subsecretario general de la División Juan Dó, a un compañero que fue prosecretario de Divisiones, compañero que fue prosecretario del Interior y secretario del Exterior, legislador del contrato colectivo de trabajo, y para algunos compañeros que decían que se había ido del país, el grupo once de octubre propone a nuestro dirigente y máximo dirigente, a nuestro compañero Martín Espasa Flores. ¡Aplausos! ¡Martín, general! 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 ¡Vámonos, S! ¡Vámonos, S! ¡Alguna vez, que aquí se! ¡No se escucha! ¡Que lo escuchen en mi gobernación! ¡Un chingo de veces! ¡Esme! 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 ¡Aquí se ve la fuerza de la izquierda! Muchas gracias compañeros. para continuar y dar un mensaje a nombre de la planilla 11 de octubre me voy a permitir darle el uso de la palabra a nuestro candidato, a la Secretaría del Exterior a nuestro compañero José Humberto Montezo Caluna compañeras y compañeros como se podrán dar cuenta esta planilla integra prácticamente a los mismos miembros del Comité Central que están desde hace años al frente de la lucha de resistencia de nuestros sindicatos se pudieron dar cuenta también de que hemos hecho algunos enroques en diferentes carteras con el propósito de fortalecer nuestra resistencia en todas sus líneas a cada cambio obedece una necesidad la necesidad de fortalecer a nuestro movimiento y hoy tenemos que destacar la disponibilidad de todos los compañeros que integramos esta planilla para salir en la unidad hasta alcanzar la victoria como decíamos el día de ayer este proceso electoral tiene su chiste decíamos que es un proceso que nace de las ondas raíces democráticas de nuestra organización a donde las mayorías mandan advertimos también que nuestros procesos de elección democrática de nuestros dirigentes en los últimos años han querido ser la palanca para sustraer a nuestra organización de una línea clasista y convertir a nuestro sindicato en un sindicato fallido en un sindicato corporativo en un sindicato pro gubernamental eso quiso hacer el gobierno de Felipe Calderón cuando le dio todo el apoyo cuando le dio todo el apoyo a Alejandro Muñoz querían que nuestra organización colaborara con el proceso de privatización de la industria eléctrica querían un sindicato priista querían un sindicato corrupto querían un sindicato manipulado desde el gobierno y los que estamos aquí vimos una batalla en contra de ese intento de charificación de nuestra organización y salimos triunfantes en el 2009 entonces nuestros enemigos cambiaron de plan viendo que no tenían la capacidad para doblegar al sindicato histórico al sindicato democrático que se les ve tuvieron entonces que cambiar de estrategia e intervenir su autonomía sindical a partir del propio llamado que hicieron los traidores para que terceros como los medios de comunicación la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la Secretaría del Trabajo nos negaran el reconocimiento de nuestra democracia de nuestro voto y de nuestro liderazgo de Martín Esparza y eso abrió una fractura histórica en nuestra organización que se utilizó para debilitar a nuestro sindicato y crear las condiciones del 11 de octubre del decreto de extinción y de la persecución de nuestro sindicato y de todos y de todos sus militantes aprendimos la lección compañeros los procesos electorales en nuestra organización forzosamente tienen que estar vigilados por todos forzosamente tienen que ser cuidados por cada uno de nosotros porque son los momentos en donde el enemigo busca fracturar la unidad de nuestra organización busca desviarnos de nuestro camino histórico y busca doblegar a la resistencia por eso es que este proceso electoral tiene que convertirse también en un instrumento de lucha para demostrarle al gobierno que estamos unificados que tenemos liderazgo en la persona de nuestro compañero secretario general y de que no hay fisuras en la resistencia como han querido hacer los que se victimizan diciendo que no hay democracia porque no saben hacer uso de la democracia del sindicato mexicano de electricistas ser minoría en una organización como la nuestra no niega la democracia pero todos tenemos que reconocer como reza nuestra ley interna y aquí se hace lo que las mayorías mandan porque ustedes son los que mandan y los que mandaron a resistir a este comité central de que no había que entregar a nuestra organización al gobierno de que teníamos que resistir todos los embates que teníamos que recuperar el terreno fueron ustedes los compañeros y compañeras que no se liquidaron y nosotros hemos obedecido este mandato desde el once de octubre del dos mil nueve que se convirtió en una fecha ya no fatídica sino una fecha a donde el sindicato profundo de lesbén se negó a morir se negó a morir y pudo salvar la historia de cien años de lucha de clases de nuestros antepasados y de nuestra generación presente con esta vocación compañeros de sentir que la democracia es un arma de lucha en contra de los opresores de que la democracia es la forma en como los trabajadores hacen su voluntad con la autonomía del capital y del gobierno de como los trabajadores somos capaces de pensar nuestro futuro y nuestro quehacer tenemos que ir a las urnas a votar por esta planilla no como un grupo de individuos sino como la representación de la voluntad colectiva de los trabajadores y trabajadoras en resistencia por eso compañeros el llamado es a cerrar filas y a lograr las metas en este proceso ¿cuáles son esas metas? tenemos que demostrarle al gobierno que nuestro movimiento está vivo y por eso tenemos que alcanzar una alta votación en este proceso tenemos que hacer un trabajo político con nuestros compañeros representados con nuestros familiares con nuestros amigos y vecinos esmeitas para llamarlos a votar porque esa va a ser la forma de negarnos a morir porque esa va a ser la forma de fortalecer la esperanza para alcanzar un triunfo en forma inmediata el gobierno pondrá la vista a nuestro proceso querrá intervenir calumniar distorsionar algunos otros buscarán llamar la atención victimizándose sin aportarle al movimiento un granito de voluntad y de trabajo para salir adelante y por eso nosotros decimos que vamos a las urnas a votar por un proyecto un proyecto de rescate de nuestra materia de trabajo un proyecto de rescate de nuestra historia un proyecto de transición que está a la vista con la recuperación de las plantas de generación y una buena parte de la materia de trabajo de fábricas y talleres vamos a comenzar otra vez como lo hicieron nuestros padres fundadores sobreponiéndonos a todos los obstáculos sobreponiéndonos a todas las dificultades sobreponiéndonos a todas las adversidades porque para eso estamos hechos los esmeritas para salir adelante y solamente lo vamos a poder hacer compañeros en la unidad asumamos pues el reto de demostrar ya al gobierno en este proceso electoral que el ESP está unido que el ESP está firme y que tiene un liderazgo que lo va a llevar al triunfo estamos de acuerdo en eso compañeros entonces tiene una S tiene una M tiene una E que dice no se oye que lo escuchen el gobierno que lo escuchen los traidores que lo escuchen los que no saben de la democracia un chingo de veces ESP 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 muchas gracias compañeros hasta la victoria muchas gracias compañero Humberto Montesioca para continuar compañeros para un mensaje de la planilla 11 de octubre y como candidato a la Secretaría General y para seguir continuando y como decía mi compañero Humberto Montesioca mandarle un mensaje claro al gobierno federal para continuar teniendo la personalidad jurídica para poder representar en los expedientes 1267 en el expediente del incidente de liquidación el expediente de la aplicación para programa habitacional para nuestros compañeros jubilados y lo más importante el regreso al trabajo nuestro compañero Martín Esparza Flores camaradas Martín General 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 La presencia de ustedes, en las condiciones en las que estamos luchando desde hace más de cinco años, seis meses, hoy hacen el esfuerzo nuestros compañeros de las hermanas divisiones aquí presentes, que están en este importante acto del sindicato de la democracia misma, a los grupos de representantes que de una u otra forma están respaldando también este movimiento de nuestra organización, con todas las mantas que vemos aquí colocadas, con los banderines, con esa euforia que nos caracteriza a un sindicato que tomó una decisión el 11 de octubre. Por eso el nombre de nuestro grupo, 11 de octubre, porque va a quedar escrito en la historia de este país, donde un gobierno autoritario y fascista, encabezado por la derecha de Felipe Calderón, y todos estos malos funcionarios, malos gobernantes, que buscaban no acabar con la industria eléctrica de Luz y Fuerza del Centro, sino acabar con los cien años de historia y de lucha del glorioso sindicato mexicano electricistas. Se largaron los panistas para siempre, varios de ellos se extinguieron también en el gobierno, y aquí estamos compañeros, porque tomamos una decisión que sí fue decisión valiente, porque no era fácil enfrentar a un enemigo con todo el aparato del Estado, con sus fuerzas armadas, con sus televisoras que todos los días criminalizaban la lucha histórica del sindicato mexicano electricistas, sus conquistas históricas en su contrato colectivo de trabajo, su forma de organización y defensa de la autonomía sindical. Y así va a prevalecer nuestro sindicato, defendiendo su autonomía sindical, compañeros. Nos ha costado defender esa autonomía, pero son los principios fundamentales que le dieron vida a nuestra organización, donde los trabajadores en un legítimo derecho se juntan para buscar mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Y aquellos 100 años, del inicio del sindicato, un promedio de 300 trabajadores se organizaron con una visión de futuro en condiciones adversas de aquella época, pero para que nosotros tuviéramos una organización fuerte que llevara condiciones de vida a nuestras propias familias. Lo que hoy estamos haciendo y el sacrificio que hemos hecho a lo largo de estos años es simplemente compensar y reconocer el trabajo de los que fundaron a este glorioso sindicato mexicano electricistas. que en cada uno de nosotros hay un militante, hay un trabajador consciente que no vamos a descansar hasta el regreso al trabajo y darle vigencia al sindicato mexicano electricistas que estoy seguro que lo vamos a alcanzar, porque se quedaron las mejores mujeres y los mejores hombres trabajadores del sindicato mexicano electricistas, compañeras y compañeros. Es importante resaltar, porque no es cualquier lucha y hay aquí del grupo familiares de trabajadores que es importante socializar a quien estamos enfrentando y cuál es la historia de este gran sindicato. Porque muchos de los que se fueron no alcanzaron a comprender lo que significa el sindicato mexicano de electricistas y que la única forma de defendernos era preservar la organización sindical y lo hemos hecho hasta este momento. Hay una representación legalmente electa por los instrumentos estatutarios que tenemos en nuestro sindicato. Y no le ha quedado otra al gobierno más que entregar su denominada toma de nota, que es de los únicos países donde el gobierno se intromete en la vida interna de los sindicatos. Y también tenemos que señalar que hoy no le ha quedado otra al gobierno más que negociar con el sindicato mexicano electricistas porque el conflicto no ha terminado. Y eso es lo que tenemos que entonces discutir para poder plantear a los compañeros trabajadores y más al grupo de jubilados lo que significa la organización. Porque hoy en día hay compañeros que no alcanzan a comprender la magnitud del golpe que nos dieron y cuáles eran los objetivos que buscaban esa clase política gobernante. Hay jubilados que dicen, ¿para qué voy al sindicato si el sindicato ya no existe? ¿Para qué aporto el picota sindical si el sindicato ya no existe? Pero no alcanzan a ver que el gobierno no nada más está buscando acabar con los derechos de los trabajadores, sino también están buscando cómo acabar con las pensiones y jubilaciones que se ha adquirido a través de la lucha de los trabajadores. Yo quiero decirles categóricamente compañeros, que esta planilla, que esta corriente política se va a mantener firme en defender los derechos de cada uno de los jubilados de este glorioso sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros. Como lo hemos venido haciendo, porque imagínense, sin sindicato, ¿qué jubilado se puede defender solo? Nadie. Eso es la importancia de reconocer a nuestra organización sindical, compañero. Por eso la importancia de este proceso electoral, que va a estar muy observado, ya empezó la campaña de golpeteo por parte de TV Azteca, y no en contra del sindicato, en contra de un servidor. Pero lo mismo ha hecho Televisa, lo mismo ha hecho Milenio, y todos esos voceros que le sirven al sistema, al régimen. Porque sí les preocupa que les me organice una nueva central de trabajadores. Sí les preocupa que hay más de 70 sindicatos que están participando con nosotros. Sí les preocupa que estemos organizando a los usuarios para que no paguen la luz. Sí les preocupa que estemos organizando a los jubilados en la Confederación de Jubilados Pensionados y Adultos Mayores. Y también les preocupa que a través de la organización política del pueblo y los trabajadores, podamos estar explicando al pueblo de México que lo que han venido haciendo los neoliberales es prácticamente despojarnos a todos los mexicanos de las conquistas alcanzadas en el proceso de la Revolución Mexicana. ¿Por qué creen que han impuesto todas estas reformas neoliberales, compañeros? Por la falta de conciencia política de la mayoría de los mexicanos. Porque un gran sector de mexicanos, por lo menos el dato, hay 60 millones de mexicanos sumidos en la pobreza, que todos los días están solamente viendo cómo subsistir o sobrevivir y no alcanzan a observar lo que estos gobiernos rapaces y neoliberales están haciendo con nuestra nación, despojándonos de nuestros recursos. Y sí les preocupa la oligarquía que el sindicato ande recorriendo ahorita más de 27 estados del país, que va a transitar por lo menos 80 ciudades del territorio, que está pasando el sindicato donde hay conflictos y que estamos articulando con todas aquellas organizaciones que están dispuestas a luchar por defender lo que nos corresponde. Eso sí les preocupa, porque creen que Televisa no ha sacado nada de las caravanas y tampoco lo ha sacado de Azteca o Milen. Pero sí las redes sociales están a todo lo que dan compañeros resaltando la caravana por la defensa del agua, la defensa del territorio, la defensa del trabajo y la defensa de la vida. Y en todos ustedes pueden checar en el blog todas las organizaciones que hemos estado visitando a lo largo de estos días reconocen que si hay un sindicato que ha enfrentado al sistema es el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. un sindicato de luchas de vanguardia no somos un sindicato de desempleados como se dice por algunos somos un sindicato de trabajadores que estamos en resistencia y que vamos a alcanzar el objetivo ¿por qué creen que el gobierno dice bueno, entregamos las plantas de generación su explotación para que construyan una empresa y genere electricidad y que vamos incluso a duplicar la capacidad que tenía Luz y Fuerza del Centro porque el conflicto no está terminado Luz y Fuerza está en liquidación no se ha liquidado compañeros y esa es nuestra fortaleza y hoy he escuchado a algunos jubilados que no lo dicen en la asamblea pero sí señalan y dicen que si se ha alargado el conflicto hasta acá es porque no hemos querido negociar ¿qué negociábamos con los panistas, compañeros? cuando los panistas eran liquídate y luego ven ya está el resultado todos los que se liquidaron ¿qué les ofreció el gobierno? liquídate y te contrato en la CFE liquídate y te apoyo para que hagas una empresita liquídate y no te cobro tu programa habitacional y hoy dicen que el mejor juez es en tiempo, compañeros y la mejor decisión que tomamos fue esta no liquidarnos y quedarnos a luchar con el sindicato mexicano de electricistas, compañeras y compañeros por eso la importancia de este proceso electoral que ya sabemos cómo se las gasta el gobierno que observan el proceso electoral con lupa pues a nosotros nos corresponde explicar a nuestros compañeros de base le he pedido a toda la dirección del sindicato y a los que hoy seremos candidatos para un periodo más redoblar el esfuerzo y mantener la unidad del comité central y del sindicato porque es fundamental, compañeros sabemos de las viejas prácticas del sistema si no te pueden dividir te cobran y eso no puede pasar en el sindicato, compañeros porque llevamos la responsabilidad de más de 15 mil familias que tienen en la mente la esperanza del regreso al trabajo y de alcanzar mejores condiciones de vida para sus hijos y eso lo vamos a lograr entre todos, compañeros estoy seguro lleven en la certidumbre a sus familias que estamos luchando para alcanzar ese objetivo que es un derecho constitucional que tenemos a partir de presentar la planilla en un momento más seguirá pues el acta la recolección de firmas estaremos visitando a todas las divisiones hermanas estaremos recorriendo las regiones donde hay asentamientos de electricistas para poder platicar el proyecto político haremos todas las reuniones que sean necesarios con los grupos de jubilados para traerlos a votar y sobre todo compañeros tenemos que hacer un compromiso entre todos este grupo 11 de octubre que a partir de la presentación de la planilla todos como un solo hombre a defender el proyecto histórico del sindicato mexicano de electricistas que día a día lo estamos construyendo a darle difusión a la plataforma política hoy hay compañeros del comité central que están en las caravanes hay compañeros representantes y compañeros también de base este fin de semana otro grupo de miembros del comité central y representantes se integran a los recorridos de las caravanes y que nos corresponde a nosotros compañeros a la base hacer la recepción como se merece de estas caravanes hay dos momentos o tres momentos importantes de esta caravana el encuentro en Ayala Morelos ahí en ese estado en Ayala donde se lanzó ese plan desde Emiliano Zapata el plan de Ayala que reivindicaba que reivindicaba las luchas de la clase o de los campesinos de tierra y libertad ahí se plantea que lleguen las caravanas y se lance la convocatoria a construir un nuevo plan de Ayala de los trabajadores y del pueblo de México otro momento será la llegada de las caravanas en Xochimilco que un dato histórico ahí fue donde se reunieron los ejércitos del norte de Villa con el ejército del sur de Zapata para ingresar al Distrito Federal y el 22 de mayo a las 4 de la tarde a pesar de los obstáculos que están poniendo para arribar al Zócalo que hoy han puesto carpas para poder ilustrar de todos los países dicen que tienen embajadas en México y no permiten la entrada a la caravana pues estamos haciendo toda la gestión como lo hemos hecho siempre dar la atención a los gobiernos de lo que vamos a hacer pero el ingreso de la caravana va a ser al Zócalo de la ciudad de México compañeras y compañeros y ahí le querimos de la presencia de nuestros compañeros de las hermanas de Misiones de nuestros compañeros de base del grupo de jubilados de los usuarios de la energía eléctrica de los sindicatos de la nueva central de la confederación de jubilados y pensionados de adultos mayores para poder hacer esa recepción como se merecen a todos los caravaneros que han hecho un esfuerzo importante por recorrer casi todo el territorio nacional y a eso los invitamos compañeros a defender este proyecto político del grupo once de octubre que estoy seguro que de manera contundente las urnas que se pongan a las divisiones que en el distrito federal ninguno de los trabajadores en la resistencia se quede sin ejercer su voto porque cada voto en la urna va a ser un mensaje muy claro al gobierno o lo resuelven o lo resuelven para el regreso al trabajo del sindicato mexicano de electricistas que viva la resistencia que viva que viva el grupo once de octubre que viva los jubilados viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva viva el sindicato mexicano de electricistas viva muchas gracias los compañeros vamos a pedirles que puedan ayudarnos el día de mañana mañana hay una audiencia en la junta federal de conciliación y arbitraje donde se llevará a cabo esta audiencia que tiene que ver que el SAE nos cobra a los trabajadores el monto de nuestro programa habitacional hay que ir a esta audiencia mañana al igual que las audiencias anteriores han estado muy vístidas a lo cual porque va a ir un tipo que los compañeros de construcción conocen bien que es un güey que se llama la vida cerratos se han puesto muy ríspidas entonces pedirle a los compañeros que nos puedan acompañar a partir de mañana a las 10 de la mañana en esta audiencia tan importante para todos los compañeros mañana sábado a las 10 de la mañana camaradas y pedirles compañeros para les pedimos agradecerles a nuestras compañeras a nuestros compañeros de las divisiones compañeros compañeros en esta presentación de planilla 11 de octubre camaradas su presencia en este grupo tan importante camaradas y poder pedirles compañeros no nos retiremos esperemos la presentación en la secretaría del interior con nuestro compañero José Fernando Muñoz Ponce como secretario interior para que de una vez estemos firmando las hojas anexas que se dan para que podamos firmar compañeros que vivan sindicatos mexicanos de los crucesistas ¡Vámonos a S! ¡Vámonos a M! ¡Vámonos a E! ¡DEMIS cleanup! ¡DEMIS economistas! ¡DEMIS legislativo! ¡NACIÓN! ¡UNCHIJUcuUAR A VECES! ¡EMIS! ¡ESME! 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 Todos los compañeros... ...le quiera usted ese mensaje al gobierno federal, que le quede claro a Osorio Chum y al licenciado Miranda que el que dirige que el que va a dirigir y va a seguir dirigiendo en la salvación sindical solamente es nuestro compañero secretario general Martínez Farsa Flores, camaradas. Le voy a permitir, compañeros, poner a su consideración de cada uno de ustedes la propuesta de la planilla del grupo 11 de octubre. Para miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda proponemos a un compañero que fue representante suplente representante suplente principal, legislador del contrato colectivo de trabajo y hoy es miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda y me refiero para el puesto de miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda nuestro compañero Carlos Armando Salas Loza, camaradas. ¡Nuro! 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 Para el siguiente puesto, compañeros, para el siguiente puesto que es juez de la Comisión Autónoma de Justicia el grupo 11 de octubre pone a su consideración de todos ustedes, camaradas a un compañero que fue representante suplente representante suplente principal propietario de su escalafón en varias ocasiones legislador del contrato colectivo de trabajo y para este puesto, de juez de la Comisión Autónoma de Justicia proponemos a nuestro compañero Modesto Gutiérrez Monasterio, camaradas. ¡Nuro! 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 Para el puesto de juez de la Comisión Autónoma de Justicia, el grupo 11 de octubre pone en su consideración de ustedes, a un compañero que se ha desempeñado y se desempeñó como representante suplente, representante propietario y representante propietario principal del escalafón de Foraños Líneas, proponemos a nuestro compañero Hugo Vega Quijano, camaradas. El grupo 11 de octubre pone en su consideración de ustedes, compañeros, para el puesto de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Administramiento, a un compañero que se ha desempeñado en su arda labor como trabajador en el grupo de ingenieros. Para el puesto de la Comisión de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Administramiento, proponemos del grupo de ingenieros a nuestro compañero Braulio Ojeda García. El grupo 11 de octubre, compañeros, pone en su consideración para el siguiente puesto, que es la Prosecretaría de Seguridad y Higiene, a un compañero del grupo del escalafón de construcción, un compañero que se ha desempeñado como representante suplente, representante suplente principal de las divisiones, como subsecretario de trabajo, como subsecretario general, como legislador del contrato colectivo de trabajo, el grupo 11 de octubre propone para el puesto de la Prosecretaría de divisiones, a nuestro compañero Dolores Víctor Vargas Reyes. Para el puesto de la Prosecretaría de trabajo, el grupo 11 de octubre propone a un compañero que se ha desempeñado como representante suplente, representante suplente principal, representante principal, legislador del contrato colectivo de trabajo, y un compañero que en la lucha de resistencia se ha desempeñado como todos nosotros, compañeros, para el puesto de la Prosecretaría de trabajo, el grupo 11 de octubre propone a nuestro compañero, Juan José Gómez Beristán, para el puesto de Secretario de Fomento a la Salud, el grupo 11 de octubre propone a un compañero que estuvo como subsecretario de trabajo, como subsecretario de escalafones, como subsecretario general de la División de CAXA, compañero que estuvo preso en esta lucha incansable e histórica del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para Secretario de Fomento a la Salud, el grupo 11 de octubre propone a nuestro camarada Miguel Márquez Ríos. Bienvenidos a la presentación de la planilla del grupo 11 de octubre, compañeros, muy buenas tardes a todos, compañeros. El día de hoy, camaradas, vamos a dar cumplimiento a nuestro marco estatutal, para aquellos compañeros que todavía andan comentando en los pasillos que por qué hay que hacer elecciones en este momento, camaradas. Comentarles por qué hay que hacer las elecciones, compañeros. En nuestro estatuto, en el capítulo quinto, en su fracción segunda al día de hoy, se cumple el término para hacer la presentación de las planillas. Este estatuto está registrado entre las autoridades, compañeros, y tenemos que cumplir el estatuto, camaradas, para tener siguiendo la personalidad jurídica en las manos de nuestro compañero secretario general, Martín Esparza Flores, camaradas. Por eso, comentarles bien, compañeros, que en este momento la presentación de la planilla, conjuntamente con la dinámica del regreso a trabajar, van agarrados hoy más de la mano, compañeros. Hoy tenemos que demostrarle al gobierno federal que el sindicato mexicano de electricistas respalda a nuestro máximo líder, que es nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, compañeros. Hoy, propietario, y hoy, actualmente, ocupa el puesto de juez de la Comisión Económica de Justicia para el puesto de prosecretario de Ciudad de Géne, el grupo 11 de octubre propone a nuestro compañero Guillermo Cruz Campos. Para el siguiente puesto, compañeros, el grupo 11 de octubre pone a su consideración de cada uno de ustedes para el puesto de la prosecretaría de Cultura y Recreación a un compañero que ha estado como representante suplente, representante suplente principal, representante propietario del escarabón de Talleras Tomotriz, a mi compañero Ricardo Pérez Flores. El grupo 11 de octubre pone a su consideración de ustedes, compañeros, para la prosecretaría de Escalafones, a un compañero que ha sido representante suplente, representante propietario, representante principal del escarabón de líneas aéreas, el grupo 11 de octubre propone para la prosecretaría de Escalafones, a mi compañero Erdo Cortés Hernández. El grupo 11 de octubre, compañeros, para el puesto de la prosecretaría de divisiones, propone a un compañero que se ha desempeñado en los diferentes cargos.